Con epicentro a 33 kilómetros al oeste de Vicente Guerrero, en Baja California, se registró un sismo con magnitud preliminar de 6.2 grados Richter a las 8.39 horas de este martes 21 de noviembre, y hasta el momento no se han reportado daños en la zona urbana de Ensenada. Mientras que en la delegación de Punta Colónet se revisará con detenimiento un plantel escolar que presentó fisuras en sus instalaciones. El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Julio César Obregón Angulo, dijo que lo anterior corresponde a los datos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, mismo que informó que el movimiento se dio a 10 kilómetros de profundidad del mar. Respecto a las oficinas municipales, Obregón Angulo destacó que se siguieron los protocolos de evacuación, en tanto se llevó a cabo el monitoreo, tanto en zona urbana como delegaciones, con el propósito de descartar afectaciones a causa del temblor. Hasta el momento no se han presentado daños en la zona urbana, incluyendo zonas consideradas de riesgo. Sin embargo, la recomendación es tener en cuenta las medidas preventivas en todo momento, reiteró el director de Protección Civil. En cuanto al plantel escolar, refirió que se trata del Jardín de Niños María Celia Ester, ubicado en la delegación de Punta Colonet, mismo que presentó fisuras, por lo que personal de la dependencia a su cargo se ha trasladado a la zona para evaluar los daños. Para En la Mira TV, David Amos.